Buenos días desde la huerta Más Que Lechugas. Bueno pues, sol precioso de lunes, con muchas ganas de coger la semana, de seguir plantando y de seguir mimando nuestros cultivos. Os quería enseñar las lufas, que son las esponjas naturales, que vamos a tener en breve en nuestra selección de productos semanales. Mirad que bonitas están, estamos esperando que cambien un poquito de color a un poquito más de amarillo, y entonces ya las recolectaremos, las pelaremos, las lavaremos y estarán disponibles para limpiar nuestros cuerpecitos. Y también nos valen mucho para todo lo que son usos de baños, usos de cocina y dejamos atrás las esponjas sintéticas. Mirad como está todo de flores. Y en breve las tendremos para ser servidas.